La Guaracha Olvida tu pena ahora, que la vida es un momento Y vivir es todo un cuento, y todo se va, y todo se va Si te gusta a ti la rumba, y el ambiente popular La Guaracha de mi pueblo, es tradicional Es mi rumba caballeros, la que invita a Guarachas Cuando recuenan los cueros, para gozar Olvida tu pena ahora, que la vida es un momento Y vivir es todo un cuento, y todo se va, y todo se va Ven, rumbero, a Guarachas Ay, pero ven, ven, rumberito, rumbero, ven a Guarachas Ven, rumbero, a Guarachas Oye, rumbero, suena los cueros, que yo quiero vacilar Ven, rumbero, a Guarachas Ven, rumbero, a Guarachas Ven, rumbero, a Guarachas Ven, rumbero, a Guarachas La Guarachas Lucre de mi pueblo, es una granja de Guarachas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!